DRAGON BALL Z DRAGON Z DRAGON BALL 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 Z que intentaron hacer una especie de reinicio argumental en el sentido de que bueno Goku seguiría siendo el protagonista pero la cagaron tremendamente diseñando la historia aquí el tema es que usando unas bolas de dragón que no eran las correctas Goku vuelve a convertirse en niño vuelve a su forma de niño no como en Dragon Ball a secas porque aquí tiene como unos años de más Tiene el aspecto como de Goten Sigue siendo él a nivel mental y todo obviamente Porque bueno, Goku es bastante niño, de hecho Aun siendo un adulto Entonces se convierte en un niño y bueno, querrá recuperar su forma original Pero además también hay un problema Que es que de tanto usar las bolas de dragón Las bolas, están hasta las bolas Se han como corrompido Traerlas de nuevo podría traer problemas Entonces deben ir No a la tierra, sino al espacio A buscar las bolas de dragón Es decir, como que complicando el tema Entonces claro, salimos de la tierra Y eso que implica, que no van a ir todos obviamente Solo van a ir tres, Goku niño Trunks, el Trunks niño que aquí ya es mayor Y Pan, que es la nieta de Goku Que es la hija que han tenido Gohan y Videl También con poderes No tan poderosa porque no se transforma en Super Saiyan ni nada Y que es una cría Y luego ahí también se incorporaría otro personajillo Que se encuentra afuera que es un robot Un robot blanco que se llama Giro o algo así Y que se haría como amigo de Pan Entonces se irán en una nave a buscar las bolas de dragón Entonces bueno, todo lo de la serie original Que si las Cápsules de Corp y toda la pesca Los ataques Trunks y Goku en Super Saiyan también Pero todo súper descafeinado Súper infantilizado Es decir, intentaron volver a traer de vuelta El espíritu Dragon Ball de la serie original No de Dragon Ball Z Es decir Volver a esa parte más inocentona Pero manteniendo el nivel de las transformaciones y las peleas O sea, una mezclina que salió muy mal O sea, el tiro le salió por la culata ¿Por qué? Porque a Goku niño lo idiotizaron Muchísimo Y joder O sea Le quitaron la presencia De adulto respetable Y de gran guerrero que tenía O sea, muy barato Lo de convertirlo en niño Trunks Realmente Bueno, era el personaje como más respetable Porque era el más adulto Pero súper downgradeado Porque el Trunks del futuro era mucho más poderoso Aquí lo han hecho como mucho más blando Y tú dirás Bueno, porque no entrenó Y no vivió en el futuro Pero joder, tío Me jodas, cabrón Y luego Pan Pan Un personaje hostiable Además no poder Nunca me gustó Pan O sea, repelente Idiota Infantil Se acabara por gilipolleces Oye, qué pata en el hocico que tiene De verdad Y el puto robot ese de mierda Buah, que lo mataba O sea Y se van a dar espacio Se van a dar espacio Y a buscar las bolas Y que si aventurita por aquí Que si hay un monstruo allá Que si hay un orco allá Que si ahora esta raza no sé qué O sea Pero todo súper infantil El nivel de las peleas Bajó un montón No solo en la intensidad de estas Porque aquí ya no había Transformaciones tan flipadas Sino porque en ellas Pues no ocurría realmente casi nada Se hablaba más que se peleaba Aún menos Que en Bola de Dragon Z Y estaban mucho más espaciadas Una pelea entre la otra Y te sabían a poco O sea, había mucha menos pelea Y mucho menos acción en ellas Entonces Era súper decepcionante Total, que llega un punto Que es cuando ya vuelven a la Tierra Y a partir de ahí La cosa ya se hace mucho más interesante Porque además recuperamos a los personajes Goten Vegetta Gohan Bulma Todos estos, ¿no? Bu U Y ya presentan villanos OP Poderosos, ¿no? Babi Super 17 Y los dragones, ¿no? Sobre todo El último Shenron, ¿no? Shin Shenron O Long Shenron Como era la última forma Entonces Ahí sí Ahí te lo compro Entonces introdujeron la transformación en Super Saiyan 4 Que era como Wow, ¿no? Todo el pelambrero rojo, ¿no? Que era como una transformación mezclada con la forma de mono del Saiyan Está bien, está bien Pero tampoco mata O sea, realmente es que la parte final de GT No eclipsa ni mucho menos ninguna de las fases de Dragon Ball Z Ni siquiera la de Majin Buu O sea Muy descafeinado Muy por debajo de las posibilidades Y bueno Como que reciclaron el propio final Metieron el rollo de la fusión ahí al último momento que tuvo su gracia Porque es como el ser más OP que habíamos visto hasta la fecha Hasta que llegó Bills y toda la pesca Me pregunto si Gogeta Super Saiyan 4 sería rival Yo creo que no, realmente Y bueno Así va la cosa Es decir La infantilización excesiva Combinado con las malas ideas del estudio Por hacer bromas todo el rato Quitar acción Y quitar la seriedad de grandes momentos Pues hizo que la combinación no fuera nada buena Y además la serie es demasiado larga por lo que cuenta Y es un extendido que está bien Pero bueno Ya no se considera ni canon casi Podría ni considerarse Porque es que si no Con lo de Dragon Ball Super ya no tiene sentido Y la verdad Te puedes ver Dragon Ball GT Te la puedes ver Alguna cosa te interesará Pero realmente no es un producto grande No es un producto grande y para mí nunca me la ha sido Repito, cosas buenas La transformación Algún villano como Babi Que es original, ¿no? Que corrompe y posea a los buenos Pero muchas tonterías luego Cuando ves ahí que salen los seres del infierno Y Gohan se carga de un puñetazo Sin estar transformado a Freezer Que es como que se rieron ahí en la cara Del villano más querido de toda la serie O sea, ¿qué cojones pasó tú ahí? ¿Qué cojones? Poco se salva de Dragon Ball GT Y si acaso pa' verla una vez Y decir basta, sinceramente Bueno, poco más puedo decir De 6 o por ahí Raspadita realmente Poco rescatable En fin Mañana nos vemos en el próximo vídeo Hablando de más Dragon Ball Z Esta vez, sí Gracias